¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuerpos violentos, caras de cristal, se venden Un barroquiano pasa por ahí, muy tarde Y se detiene, miramos lados con preocupación Treinta monedas por una sesión Y lo que pueda su imaginación ¡Abre la puertita! ¡Sombras en la noche! ¡Sombras en la noche! Bueno amigos, nos encontramos en Picualto Ustedes acaban de ver unas extraordinarias olas El mar está bien fuerte Han visto como a uno de los tablistas Se les ha roto o se les ha ido la tabla Y justamente vemos ahí a Rodrigo Bonifaz Vamos a conversar con él Para que nos cuente ¿Qué es lo que le ha sucedido allá? Enfócalo, ¿no? ¿Ya? ¿Hablo? Ya Acá estamos con Rodrigo Bonifaz Y te detiene Miramos lados con preocupación Treinta monedas por una sesión Y lo que pueda su imaginación ¡Abre la puertita! ¡Sombras en la noche! ¡Sombras en la noche! ¡Sombras en la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quisiera darles un consejo a los corredores del Perú que corren en pico alto. Correr con pita en pico alto no conviene porque la pita es lo que te rompe la tabla. Yo recomendaría entrar a pico alto sin pita, tienen que nadar bien, pero en el peor de los casos es una nadada a la tabla, lo cual es mucho mejor que acabar con una tabla rota. Así que eso creo que es la mejor manera de correr pico alto, sin pita.